Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. Ante la comunidad internacional, presentamos la lista de una cuadrilla de menos de 20 criminales que traicionaron la generosidad de los colombianos y hoy residen en Venezuela al ancho de todas las capacidades logísticas promovidas por la dictadura. También revelamos en este reporte la ubicación de más de 1.400 hombres en armas pertenecientes a los bloques más peligrosos del ELN y 207 ubicaciones controladas por esta organización criminal en territorio venezolano. También incluimos los testimonios de los ciudadanos venezolanos que se quejan de la presencia del ELN en su territorio y la inocultable presencia de delincuentes en campos de entrenamiento, así como la existencia de 20 pistas de aterrizaje al servicio del narcotráfico. Esta evidencia inequívoca prueba el auspicio, el patrocinio y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro a esas estructuras criminales. Venezuela, señores presidentes, se ha convertido en tierra fértil para estructuras delictivas aliadas con el ELN que no conoce fronteras. Esos cabecillas que hoy gozan del abrigo de Maduro son los mismos cabecillas.